Hola, el día de hoy, como dice el título, vamos a hacer una receta relacionada con Star Wars. Y por eso, según yo, el día de hoy me peiné como la princesa Leia, de colores. Honestamente, yo no quería hacer ninguna receta o nada relacionada con Star Wars si no sabía de qué estaba hablando. Porque, les voy a contar, cuando estaba como en hora coge de Star Wars, mis primos, Alejandro y Rodrigo, estaban súper clavados con Star Wars. Tenían como ya toda la colección de los muñecos y siempre veíamos las películas en la casa de mi tía. Y cuando ellos estaban súper emocionados con las películas, yo me ponía como a quemar bombones en una vela y así pasaba mis tardes con ellos. Entonces, nunca le puse atención hasta mis 21 años, porque le prometí a mi mejor amigo que primero íbamos a hacer un maratón de Harry Potter y después íbamos a hacer un maratón de Star Wars para que yo viera todas las películas. Ya sucedió, ya salió la última película. Se me ocurrió hacer unos whoopie pies con algunos personajes de Star Wars. ¿Qué es un whoopie pie? Estos de por aquí son unos whoopie pies. Literalmente, es un pastel galleta y le puedes poner el relleno de lo que tú quieras. Lo más tradicional es que sea un pan de chocolate y un relleno de malvavisco, pero nosotros lo vamos a rellenar con crema pastelera y el pan va a ser tradicional de chocolate. Es una receta muy fácil que alcanza de 10 a 12 whoopie pies, dependiendo del tamaño que lo sabes. Así que pequeños y padawans, acompáñame a ver cómo se hacen. Los ingredientes que vamos a necesitar son Una taza y media de harina de trigo Media taza de azúcar morena Media taza de azúcar normal Dos huevos Leche agria Y es muy fácil de hacer, solo tienes que exprimir medio limón en una taza de leche y dejarlo reposar. Se va a cortar, pero es completamente normal. Una cucharadita de sal Media cucharadita de polvo para hornear Cucharadita de extracto de vainilla Una barrita de mantequilla Media taza de cocoa en polvo Mangas pasteleras Una charola para hornear Y papel encerado Y le vamos a marcar circulitos de esta manera Lo primero que tenemos que hacer es tomar un recipiente y un colador Y vamos a colar todos nuestros ingredientes secos Nuestra harina de trigo Nuestra sal El polvo para hornear Y nuestra media taza de cocoa en polvo Procura que no quede ningún grumito Y vamos a mezclar un poco hasta que se incorporen los ingredientes Y vamos a reservar En otro recipiente más pequeño vamos a poner un huevo y una yema de huevo Y vamos a batir un poco con un tenedor Y también vamos a reservar A nuestra leche agria le vamos a incorporar la vainilla Y mezclamos un poco y también reservamos En una batidora vamos a poner un bowl Y vamos a cremar nuestra mantequilla con nuestra azúcar granulada Y nuestra azúcar morena Vamos a ir incorporando poco a poco nuestro huevo Y no te olvides de ir raspando las orillas de tu recipiente Para que quede perfecta tu mezcla Ya que se incorporaron nuestros ingredientes con la mantequilla Es tiempo de agregar los ingredientes secos que colamos al principio Y los vamos a intercalar Es decir, vamos a poner una cucharada de esos ingredientes secos Y vamos a poner un chorrito de leche agria Cucharada de ingredientes secos y un chorrito de leche agria Una vez que tu mezcla tenga esta consistencia como de lado más o menos Ya está lista Y la vamos a pasar a una manga pastelera sin punta O a una bolsita y le cortas la esquinita Vamos a tomar nuestra charola con el papel encerado En donde habíamos dibujado los círculos Y con un movimiento como haciendo una espiral Vamos a hacer todos nuestros whoopie pies Una vez que hayas terminado vas a dejar caer tu charola en tu mesa Y ahora si los llevamos al horno a 180 grados centígrados Por aproximadamente entre 15 y 20 minutos Los sacamos del horno y los dejamos enfriar Y ahora es momento de preparar nuestro glaseado para decorarlos Y lo único que vamos a necesitar es azúcar glas y leche Y las cantidades dependen de ti y de cuantos colores quieras hacer El procedimiento es muy sencillo Solamente tenemos que ir incorporando poco a poquito leche y mezclando Pero de verdad poco a poquito Y esta es la consistencia que estamos buscando Y un truco para saber si ya está listo nuestro glaseado Vas a tomar un tenedor, vas a levantar un hilo de glaseado Y lo vas a colocar en tu mano Si se queda fijo es que ya está listo tu glaseado para que lo pintes de colores Y ahora sí, ya que estén completamente fríos los whoopie pies Vamos a empezar a decorarlos Y lo primero que yo hice fue pintar los colores base de los personajes Por ejemplo para R2D2 hice un fondo blanco Y lo pinté con un poco de plateado comestible Y ya sobre esa base me fui guiando con una imagen en mi celular Y con una manga pastelera sin punta Solamente corté un milímetro literal de la manga O puedes hacerlo con una bolsa de plástico Y empecé a dibujar todos los detalles de color negro Y después los detalles en color azul Obviamente no puedes hacerlo tan 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 detallado Pero el chiste de esto creo que es solamente tenerle paciencia Y más o menos así me quedó R2D2 Y también puedes hacerlo con whoopie pies más pequeñitos Para decorar el whoopie pie con la cara de Darth Vader Se me hizo muy curioso que puedes dibujar con glaseado negro Encima del glaseado negro Y contra la luz se ven muy padres los detalles Para BB8 se me ocurrió como que aplastar su cuerpo Y nada más poner su cabeza y un cachito de su cuerpo Y algunos detallitos en naranja para que se aprecie más que es BB8 Para hacer el relleno tan rico de los whoopie pies Lo único que necesitamos es una taza de crema para batir Un cuarto de taza de cocoa en polvo Y azúcar glas al gusto Vamos a tomar de nuevo nuestra batidora Y vamos a agregar nuestra crema para batir súper fría Y vamos a ir agregando azúcar glas al gusto Y vamos a seguir batiendo hasta que nuestra consistencia sea espesa Hasta que se formen picos al momento de levantar nuestro globo para batir Es que ya está listo Si quieres que tu relleno sea de chocolate solamente incorpora la cocoa Y listo Lo pasamos a mangas pasteleras Y ahora sí vamos a armar nuestros whoopie pies Vamos a tomar algunos que no estén decorados Y otros que sí estén decorados Vas a tomar tu relleno y de verdad pon cuanto relleno quieras Entre más sabe más rico de verdad Por último tomamos los whoopie pies que sí están decorados Y los ponemos por la parte de arriba y presionamos ligeramente Y listo, así se hacen los whoopie pies La verdad se ven increíblemente bonitos decorados de Star Wars De verdad estaban deliciosos La textura de un whoopie pie es como una galleta muy suavecita Y después llegas al centro pero después otra vez hay una galleta Entonces es delicioso, es un sándwich perfecto dulce Con un vasote de leche fría, uff, de verdad muero por ver las fotos de cómo van a decorar sus whoopie pies Veo que lo fácil que es hacer whoopie pies y la verdad le puedes poner la decoración que tú quieras Como ya sabes todas mis recetas pueden ser modificadas a tu gusto o a tu caricatura favorita o a tu serie o a tu película Ponte creativo Si vas a poner en práctica esta receta no te olvides de tomarle una foto y envámela en las redes sociales En Twitter soy arroba Miranda Ibanez Sin ñ Justo así En Instagram soy arroba Miranda y un bajo Ibanez Justo así Y procura que tu usuario no sea privado porque si no no puedo ver las fotos donde me etiqueta Para que le pueda dar like En Facebook estoy como Miranda Ibanez Justo así Y al final de este video te voy a dejar mi código de Snapchat para que puedas escanearlo y no se me necesita Muchas, muchas, muchas gracias a Yacel de Azuara en Twitter por enviarme una foto de su pie de chocolate sin horno Se quedó muy, muy bonito muchachos Muchas gracias al usuario de Instagram es mayonbajosarate71 por enviarme también una foto de su pie de chocolate sin horno Pero ella la decoró con Google Se quedó súper bonito, muchas, muchas gracias Por último, pero no menos importante Muchas, muchas gracias a los usuarios de Twitter josecat11 por enviarme una foto de su sonigiris en forma de animalitos Aquí está la foto Venga, súper padres, muchas, muchas gracias Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión Y sea respeto De este lado de la internet miran de Ibanez Y recuerden que la fuerza los acompaña Bye No ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa? . . . .